Juventud Sandinista 19 de Julio invita a la población en general a disfrutar en familia de ese verano 2023, donde se estarán realizando diferentes actividades en los distintos centros recreativos y espacios habilitados para esta Semana Santa en la ciudad de Ginoteca. Nosotros como Juventud Sandinista 19 de Julio, en este verano que ya estamos en estas vacaciones, estamos invitando a toda nuestra familia que puedan participar en el transcurso de toda esta Semana Mayor en las actividades que vamos a organizar como movimientos juveniles, como movimientos deportivos, actividades que estamos organizando con el Instituto Nicaragüense de Turismo, que estamos organizando con el Movimiento Deportivo Alexi Arguello, con el IND, donde vamos a estar la juventud participando en los lugares turísticos, realizando actividades deportivas, recreativas y festivas para la familia. Invitamos a toda nuestra juventud, a todas nuestras personas, a todos los barrios, a las comunidades a visitarnos. Nuestras actividades están iniciando desde el día jueves, que vamos a estar en la pista del lago de Apana, ahí en el playón, donde ya la alcaldía está condicionada, todo ese lugar, para que las familias puedan visitar. Vamos a tener actividades, torneos de fútbol, torneos de voleibol, para los niños vamos a tener piñatas, vamos a tener actividades recreativas, globos, pintacaritas, para que los niños puedan estar una tarde alegre. Igual el Instituto Nicaragüense de Turismo va a estar realizando lo que es un bailongo con un conjunto el día jueves. A partir de la una de la tarde nosotros vamos a estar con la juventud, con todos los muchachos ahí, organizando las diferentes actividades y que invitamos a la familia a que puedan visitar la pista del lago de Apana, que es un centro turístico muy bonito, muy alegre, que lo tenemos animado en esta Semana Santa para que puedan estar bien. Igual también vamos a estar el día viernes, a partir de la una de la tarde, en el Centro Recreativo Apapuerta, ahí vamos a estar realizando actividades de competencia del mejor clavado, competencia de natación, vamos a estar realizando actividades recreativas, igual con los niños, vamos a estar regalándoles globos, igual vamos a estar haciendo concursos de baile y diferentes actividades que las familias pueden gozar de la alegría de vivir en paz. Nosotros desde la juventud vamos a estar organizando todas estas actividades ese día. Igual el día sábado vamos a estar realizando un recorrido por los diferentes lugares turísticos, aquí en el casco urbano, donde nosotros vamos a seguir haciendo las actividades, igual actividades deportivas y recreativas en los lugares turísticos. Vamos a estar visitando las diferentes lugares donde hay piscina, donde hay río, aquí en el lago, en los centros recreativos, para que las familias puedan disfrutar este verano 2023. Juventud Sandinista continúa trabajando en pro de la población para su sana recreación, en los diferentes ámbitos y sectores de la Ciudad de las Brumas. Seguimos con las actividades de los mimados, el día domingo en el Parque Central vamos a estar realizando quiebre de piñata, igual actividades de recreación para la familia, para ir cerrando ya también este ciclo de verano. Invitamos a toda la familia, a toda nuestra juventud, a que puedan visitar nuestros lugares turísticos, que puedan participar en las diferentes actividades que tiene nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional a través de las instituciones del Estado, el IND, como lo mencionaba, el Instituto Nicaragüense de Turismo, como la Juventud Sandinista, con sus movimientos juveniles, que todas estas actividades están pensadas para el disfrute de la familia y están organizadas para que toda nuestra juventud pueda participar, pueda vivir bien y puedan disfrutar de este verano en paz y tranquilidad. Igual también nuestras actividades que se están organizando por otro espacio, seguimos con ligas, seguimos visitando nuestros barrios con torneos, siempre continuamos avanzando para que siga Ginoteca progresando en el aspecto de deporte, cultura y también tradición. Nos vamos preparando también para una jornada muy especial del deportista, que también nosotros vamos a estar realizando diferentes actividades de deporte en saludo al Día Nacional de los Deportistas Nicaragüenses. Entonces, invitar a toda nuestra familia, invitar a nuestra juventud a que visiten nuestros lugares turísticos y que están bien seguros, ahí están los bomberos, también participando, dando seguridad en los bañarios, igual la Policía Nacional, todo en conjunto para que estas vacaciones de verano puedan estar bien y puedan estar de lo mejor y que la lógica es que nuestras familias puedan participar en todos estos eventos. Desde Ginoteca les informó Mario Tejada.